El caso de indisciplina social más significativo ocurrió en este negocio del barrio Nueva Abril, donde fueron sorprendidos 10 hombres y 9 mujeres que participaban en una fiesta clandestina. Las 19 personas fueron capturadas por la policía por el delito de violación de la medida de aislamiento. Un lavadero de carros exactamente en un sótano de este establecimiento. Estaba funcionando un establecimiento de venta y consumo de licor. Recordamos que este delito tiene una pena que va entre los 4 a 9 años de prisión, multa hasta de 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De otra parte, en el área metropolitana de Bucaramanga, la policía atendió más de 600 riñas que se reportaron desde diferentes barrios. Atendieron durante el fin de semana un total de 629 casos en riñas, con un incremento desde el viernes con 162 casos. Fue ascendiendo el sábado a 215 casos y el domingo tenemos una cifra superior a los 252 casos. Además, los uniformados aplicaron 753 comparendos por violación a las medidas sanitarias. También se aplicaron por la medida correctiva de suspensión temporal de la actividad, lo que denominamos cierre de establecimientos 9 comparendos. En Lebrija, el ejército sorprendió a un grupo de familias que se encontraban en un balneario. Pese a las medidas y los esfuerzos por detener el contagio de la pandemia, la indisciplina social sigue siendo el principal obstáculo que encuentran las autoridades para contener los contagios por COVID-19.